Perdona que os interrumpa, podríamos estar escuchando a este niño horas, ¿verdad? Pero nos encontramos ante un robo extremadamente cutre. Algo que merece una sección propia en este programa. Españoles, vamos a repasar algunos de los deslices del electricista que pudieron llevar a sospechar a la policía. Aquí comienza Crímenes Imperfectos. En primer motivo, por el que la policía pudo sospechar de Fernández Castiñeiras. El robo del Códice Calixtino no es el único juicio en el que estaba inmerso nuestro electricista. Hace unos días, Castiñeiras también fue citado ante el juzgado de Santiago de Compostela, esta vez para responder del robo de la correspondencia de sus vecinos. ¡Qué fuerte! Robaba cartas. Y sí, el delito más grave de Castiñeiras no fue robar un manuscrito medieval, sino privar a todos sus vecinos de la oferta del Martes Loco de Telepizza. ¡Es un monstruo! Un monstruo sin escrúpulos. Escuchamos el testimonio de uno de los afectados por el robo de Castiñeiras. De todo. Cartas del BBV, de Movistar, todo tipo de documentación que te podía llegar. Pedías un pedido, él ya se estaba enterado de que te llegaba algo. De todo, vamos. Intentaba echarle el guante a todo lo que había. Si podía joder un par de bombillas a la comunidad, también se las podía. O sea, que robaba de todo. De todo. Él echaba el guante a lo que podía. Y vosotros pensaréis, ¿qué clase de persona le roba a sus vecinos las cartas del BBVA? Pues yo os lo digo, una persona con honor. No robaba las de Caja Madrid porque entre ladrones hay que respetarse. Vamos con más motivos que hicieron sospechar que Fernández Castiñeiras estaba detrás de los robos en la Catedral de Santiago. Como todos habéis podido ver, el electricista se llevó de la caja de la Catedral de Santiago casi dos millones de euros. Pero lo realmente sorprendente es que anotaba en un cuaderno lo que hacía durante el día y el dinero que se llevaba. Luis Rendueles, subdirector de Interview, leyó este fragmento del diario de Castiñeiras en el programa de Mame Mendizábal, Más vale tarde. 13 de junio de 2005, le dije a Antonio que me iba al servicio, son las 6 y 25 de la mañana, me llevo 9.400 euros. Y esta es la razón por la que en España, pues no se pueden hacer películas como Ocean's Eleven. ¿Os imagináis a Brad Pitt actuando como Castiñeiras? Este es mi plan, chicos. Primero voy al baño, que me ha sentado muy malamente el café voluto que me ha hecho el cabrón de George Clooney. Luego me tomo un Fortasec y ya, se me queda tiempo, asalto la caja del casino. No, no, hombre, no. Pero sigamos analizando causas que pudieron llevar a la policía a sospechar del electricista y de su familia. Cuando registraron su casa encontraron billetes y monedas escondidos en todas partes. Es más, había dinero detrás de una cortina y hasta 70.000 euros metidos en una papelera. Había tanto, tanto, pero tanto dinero en esa casa que la familia Castiñeiras ya no sabía qué hacer con él. ¿Y qué haces cuando tienes duda sobre un tema? Bueno, pues exacto, lo consultas con los mayores expertos en blanqueo de dinero de este país. La comunidad de Foro Coches. Atentos que esto es completamente real. Escuchamos de nuevo al subdirector de Interview, Luis Rendueles. Se llevó monedas incluso que la policía no sabe de qué país son. Se llevaba de todo. Lo que hizo con ello fue comprar dos pisos en metálico. Su hijo, una de las pruebas contra su hijo, que le piden un año de prisión, es que el hijo en un foro de internet, en un foro coches, dijo, tengo tanto dinero que lo tengo que meter debajo del colchón como las abuelas. Y le ha faltado un detalle por contar, que se metió en foro coches después de robarle la wifi al vecino. A lo mejor es cosa mía, pero este caso le toca a los de CSI y el capítulo termina antes de que Grissom se coma los cereales con muesli, esos que toma para desayunar. Entiendo que muchos de vosotros estáis pensando, ¿cómo es posible que tardaran un año en detener a este electricista y a su familia? Pues porque no era el único que robaba en la catedral de Santiago. Yo creo que básicamente él sabía muchas cosas de la catedral, entre otras cosas, por ejemplo, cuando la policía empieza a investigar, se detiene al organista de la catedral porque se había quedado con otro facsímil, se le condena cuatro meses por robo y se le despide de la catedral. En otra investigación se descubre que el tiraboleiro, que es la persona que empuja, tiene 300.000 euros en otra cuenta, que no se sabe de dónde han salido. Y básicamente lo que dice Castiñeiras es que todo el mundo cogía de ahí. Trincaba el electricista, trincaba el organista, trincaba el tiraboleiro. No sé, pero lo mismo ahora cuando haces el camino de Santiago. Para que te den la carta con Postelana tienes que haber dormido en tres albergues y en un calabozo de la Guardia Civil.